...pero no vamos a perder la esperanza. Este 2 de junio partimos con 9 grados de temperatura. La humedad alcanza el 91% y el cielo está con nubosidad parcial. ¿Qué se espera para esta tarde? También los próximos dos días. Es muy probable que sea muy similar a lo que vimos ayer. Con 23 grados de temperatura, es bien alta. Es una jornada bien agradable, pues se va a mantener con nubosidad parcial. Para mañana jueves, ya penúltimo día de la semana, 8 y 23 grados. Y pensando en que ya se termina la semana, me imagino que ya más cansaditos el viernes. 9 y 17 grados. Allí va a estar bien frío. Probabilidad de lluvia parece que no todavía. Vamos a tener un día gris, frío nomás. Bien otoñal, ya acercándonos a los meses de invierno en donde tenemos que seguir cuidándonos. Porque es allí donde nos puede pillar mal parados. Y por supuesto, como no hemos bajado la cantidad de contagios de manera considerable, que es lo que esperamos que suceda, sobre todo que la vacunación de alguna manera se vaya reflejando en esas cifras, tenemos que seguir cuidándonos mucho. Bueno, son las 5 con 49 minutos. ¿Le parece si revisamos las cámaras que están ubicadas en algún lugar del mundo, en vivo y en directo?